Ay, gracias, mi amor, por invitarme a cenar. Ay, mi cosita preciosa, gracias a ti por aceptar ser mi novia. Ay, siempre soñé con una mujer como tú. Ay, ¿en serio? Ay, yo te voy a confesar que desde que te conocí me gustaste mucho, porque eras un hombre tranquilo, no te enojas de nada y eres todo, mi amor. Ay, mi amor, somos tan compatibles. Tú jamás te estresas. Eres angelical, súper romántica y súper práctica. Ay, mi amor. Hay una foto para recordar este momento, ¿va? Claro que sí. Para presumirles a mis amigos del Face que tengo la mejor novia del mundo. Ay, sí. A ver. Ay, no, mira. Joven, joven, ¿nos puede tomar una foto? Sí, claro que sí, por supuesto, ¿cómo no? A ver, ¿sí se ve bien? A ver. Ay, no, salí muy seria, no sea malo, tómenos otra. Claro que sí, por supuesto. ¿Qué me dice esta? Ay, no, 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 en esta no veo gorda. Ay, a mí no se le ven unas agujerotas terribles. A ver, amigo, concéntrate, ¿sí? Es muy fácil, solo tienes que apretar aquí en la pantalla en el momento adecuado. Sí, sí, es que... Es que nada, cállate y tómala. A ver, ¿qué les parece esto? Está muy... Bueno, pues, ¿qué está usted, bruto, qué? Tenimos una foto decente para desmobrarle todos los defectos a mi novia y en lugar de eso hace que se vea gorda y... ¿Qué les parece? Está muy bonita. No nos vemos bien, bruto. Y además la tomaste de contraluz. Pareces nuevo, caramba, bruto. Mira, animal, esta es tu última oportunidad. Tómanos una foto bonita en la que mi novio no se vea con esa cara de idiota. Cuídalo. No, no, no. Espíritame. A ver, sonría, por favor. Ahí está. ¡No! No, no, no. Ahora sí ya te cargó el payaso. Pues, salió muy bien esa. ¡Salimos bien! ¿En serio? ¿Cómo voy a subir una foto al Face con mi novia ahí, con el trasero de tu amigo ahí? ¡Ay, de verdad que eres un animal, un imbécil! ¡Cállate! ¿Sabes qué, mi amor? No te relajes con este idiota, imbécil, animal que no sabe tomar fotos. ¿Me puede tomar una selfie? Pues, sí, ¿verdad? Una selfie. Oiga, vengase para la foto. Venga, acérquese. A ver. Sonría. Sonría, pues. ¡Estoy sonriendo!